escenario alienta la gente de Urupán, dale verde, dale verde también la gente de Malvin ahora si, estamos ok naranja al aire, ya juegan básquetbol comienzan los cuartos de final de la liga uruguaya de básquetbol la primera ofensiva viene justamente desde la playa Capalbo Lucas con Kirill mete la mano Robinson y ahora recupera Urupán que corre Lebrayan, Nash, 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 picante Nash, 2 a 0 Urupán Clave Nash el otro día para el triunfo frente a Trubil, Capalbo Aska Hilliard, devolución para Aska que linda definición 2 a 2 estamos Sarni, lindo duelo ahí intenso con Capalbo Mateo, directa de Riauca descarga ahora de frente al aro está Soto de 3, baja la pelota y sale el rebote de Kirill aplaude esa quinta por el tiro Hamilton, opa Hamilton de 3 triple para Balvin y se lo evitó esa quinta para Alho entre piernas en transición de 3 Sarni presiona Capalbo Mateo el pase para Donald Robinson hasta ahí va Gildad en la defensa Nash Nash frente a Aska Nash línea de fondo Nash, Nash, Nash noble para Urpan Malvin más uno y la pelota Hamilton lo defiende Soto el step de Riauca recupera ahora pase picado para Capalbo uno más para Aska Aska con Kirill Watchman baja la pelota y sale el rebote de Riauca y ahora Sarni Mateo Mateo Riauca no lo mira el aro descarga ahora Nash que roba la primera falta del partido de Aska la primera personal y Malvin en nombre a hombre Urpan una defensa combinada el que se suelta Robinson deja a Kirill Watchman solo y ahí ayuda Robinson falsa directa va por el otro lado y ahora Mateo Sarni en la esquina corta Sarni cae falta penal falta de Lucas Capalbo la falta la primera personal la segunda colectiva en Malvin y en el enganche cuando se le va se quiere recuperar Capalbo lo toca ahí la vamos a ver ahí cuando hace el crossover ahí lo toca Capalbo que venía recuperándose fue clara la falta recuerden que a partir de esta instancia tenemos la chance del instant replay Robinson frente a Gilead Robinson Robinson esconde la pelota se manda hasta adentro y ahora sale Malvin Puño marca el número 3 picado para Capalbo Lucas Capalbo mira el aro con cariño mira el aro afuera el rebote allá arriba de Soto Sarni Mateo con Riauca y ahora con Donald Robinson descarga para Fede Soto uno más a la esquina devolución para el 77 Soto Soto uno más Riauca 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 lo tiene Riauca doble pasa a Urupana Capalbo Lucas y la pelota ahora Kirill sale de indirecta Hamilton mira el aro y la finta y ahora Hamilton con Gilead Gilead hasta adentro Gilead Gilead falta falta y libres para Malvin que puede pasar la falta del número 33 de Sigi Mantas Riauca la primera personal primera colectiva en Urupan y está Malvin complicado en cómo atacar porque si miran a Robinson al número suelo es el que se suelta y ayuda a todos yo pensé que iba a arrancarse uno, dos, tres pero arrancó el hombre con esa combinada dejando a algunos jugadores solos Gilead adentro el primero tiene uno más el número 3 6 a 6 estamos Gilead también 7 a 6 ahora Malvin pero el que sale es Urupan Sarni Mateo directa de Riauca como siempre cae Robinson por la zona pintada Riauca uno más ahora sí con Mateo no acepta la directa se manda hasta adentro con el cristal Mateo doble de Urupan que vuelve a pasar es que lo hizo bien Capalbo se había jugado a su mano derecha el es Urdo se le fue el gol en bandeja primeros puntos de Mateo Sarni primeros puntos nacionales del juego Aska posteado frente a Nash Aska se lo lleva para adentro gira hacia afuera Aska con el cristal nada y ahora el rebote es para Nash el de Brian Nash ya lo mira Sarni que lindo el corte de Sarni uno más para la llegada flotadita ahora de Riauca juega lindo Urupana pero que lindo todo el corte de Sarni la puerta atrás la asistencia de Riauca que linda jugada ofensiva otra vez desde ahí Hamilton triple para Malvin desde la casa 6 puntos para Daniel Hamilton 2 de 2 en triples para él 10 a 10 primeros casi 4 minutos de juego Soto en 45 Federico buscaba el picado para Riauca pero no casi recupera ahora Hamilton Sarni de nuevo y al picanrol ahí está Mateo Sarni Sarni hasta adentro Sarni descarga la esquina para el lanzamiento de Soto triple para Urupana activísimo el 77 también Hamilton casi la pierde recupera ahora Giliard descarga en 45 para Capalbo picado para Aska frente a Nash en la ayuda por las dudas está Sarni también el propio Riauca el pase forzado pelota a fuego era balón perdido y hay una defensa de negación de Soto lo intimó vino el pase el esquipas en diagonal Soto que negaba lo obligó a perder la bola Mateo con Soto que viene de anotar de 3 más 3 justamente el equipo de Pando cortina de Riauca Sarni y ahora no quiso entrar al lanzamiento de cuarta Giliard Hamilton frente a Soto directa y Pop de Aska pero Hamilton falta del número 77 la falta de Federico Soto la primera personal la segunda colectiva Urupana y ahí está la cortina directa Soto que intenta recuperarse porque está hombre a hombre cara a cara con él son 3 tiros libres le quedan 2 ya puso el primero Hamilton tiene la chance de empatar el equipo de Camiña el segundo también y el tercero a ver Daniel también impecable 9 puntos para Hamilton máxima nota ahora del partido de los 13 de su equipo Sarni con Nash de Bryan y ahora con Donald Robinson que se enrulaba después de alguna indirecta y ahora Robinson flotadita para darle más 2 con esto los 5 titulares de Urupana ya han anotado en 5 minutos de juego cabeza marca Capalbo Lucas con Giliard y ahora Krill Hamilton moviendo la pelota al playero ahora Lucas muy suelto Lucas Capalbo baja la pelota y sale y al rebote es de Nash levanta la mirada el número 3 Nash se manda hasta adentro no lo para nadie con el cristal Nash se parecen a Nash digo en el segundo tiempo del otro día Gato y si está enchufado el arranque pero todas las veces protestan gracias en FAU la anterior hizo un FAU en esta medio lo chocaron y el juego más 4 el equipo de Camiña de Yaquinta perdón es Camiña ahora sí el que manda a la cancha el nombre la falta del número 33 de Riauca la segunda personal la tercera colectiva en Urupana se viene Cáceres justamente por Riauca Silva Rey por Capalbo el cambio en Malvin claro la segunda del lituano con lo marcado Valen el saque para Hamilton siga todo Gileard ahora baja la pelota falta ofensiva del número 3 de Gileard la primera personal la tercera colectiva en Malvin y Cáceres que el otro día tuvo muy buenos minutos en la clasificación de Urupana que importante fue Hamilton que ingresó a Malvin lo agarró en zona de descenso fue 8 partidos perdió 1 y ahora sigue siendo el goleador picado ahora para Nash Nash hasta adentro gana el eje Nash no pueden con él no pueden con él de todas las formas lastima el número 3 8 puntos para Lebrayan Nash goleador pendencia hasta el momento Kirill con Aska Kirill va a subir falta de Cáceres la falta la primera personal del Fray Ventino cuarta colectiva en Urupan que queda en penalización y ahí le explica Robinson lo que tiene que hacer no meter la mano con las piernas hacer lo que hizo con la mano o sea atraparlo cerrarle para que no pase entre medio de los dos el primero de Aska ya está dentro bueno al final de cada encuentro Créditel premia al jugador de mayor entrega como Créditel que te entrega el efectivo que necesites y al final del torneo al mejor jugador del campeonato con un premio de 50 mil pesos Créditel con el básquet más al toque que nunca metió metió los dos 7 de 7 el libre Smallville no ha lanzado Urupan hasta ahora Sarni Mateo busca pase no hay Hernando en la cortina y ahora Nash Nash de 3 largo y afuera el rebote es de Hamilton empuja la pelota con el bola Silva Rey Kirill 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 hasta adentro parecía falta y si yo creo que demoró el pitazo pero falta parecía de Cáceres la falta la segunda personal y es que ese segundo Fauke hace igual baja la mano no se desliza porque Kirill lo choca ahí está va sobre él lo choca luego cuando gira para tirar dura la falta bien cobrada tiene que cerrarlo con las piernas no con las manos pero es más fácil con las manos Superbiel por Aska nuevo cambio en Malvin el primero para Kirill que hace un hombre más o menos hombre la respuesta es nada pero un toque más de cuidado y protección te puede hacer sentir mejor probá el nuevo antitranspirante Taf Menker nueva fórmula con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante Taf Menker sponsor oficial del Club Aguardo Malvin Nacional y Club Atlético Peñarol porque protección más cuidado es una mejor protección 1 de 2 para Kirill Sarni Hernando Sarni Mateo directa el pigue el repigue ahora recibe Hernando estaba Soto para la descarga va corto eso corto el rebote es de Hamilton levanta la mirada el número 4 y juega con el 3 Hilliard a la esquina para Marcel Superbiel Marcel le flota le flota Bernando al posteo vamos al corte de Kirill paciencia justa asistencia de Superbiel doble de Malvin y que buena asistencia y el corte se descuidaron lo dejaron solo la traición por la espalda convirtió Kirill Soto a la esquina con Robinson Robinson Fidul de Tea para un lado y para el otro Robinson esquina corta descarga ahora para Mateo Sarni de 3 Muñoz apretado de Shakinta gritando el triple de Lupán más 4 más 2 doble de Hamilton partido de goleado Sarni palmo abajo esa es la estrategia ofensiva de Lupán ahora Sarni se muestra Robinson de nuevo pero recibe Nash para aquí y para allá estás picante como estás doble de Nash 10 puntos para Nash 11 tiene Hamilton en Malvin pero aparte que exquisitez que movimientos que tiene individuales técnicos Hamilton Hamilton a la esquina ahora para Marcel Superbiel hasta adentro Superbiel con el cristal con decisión adentro el 10 doble para Malvin están ganando los ataques primeros puntos en el juego que vienen desde la banca o no vinieron las defensas y ahí tenés más puntos desde la banca Hernando Cáceres triple para Urupán ha sido una herramienta del equipo de Pando de lanzamientos exteriores 3 de 5 en triple 60% para el equipo de Jaquinta fue la tercera asistencia de Mateo Sarni direccionado el cachetazo de Mateo Sarni es rebote entonces y ahí recupera Urupán Mateo Sarni encontró el hueco Sarni doble y uno más para Urupán de Silva Rey la falta la primera personal cuarta colectiva en Malvin y están intentando desgastarlo primero fue Capalgo ahora fue el bola pero anda claro en ese pick central ahí genera con la cortina Hernando Cáceres va hacia el aro el doble la falta jugada de 3 puntos para Urupán nueva modificación en el equipo de Jaquinta a la cancha Nahuel Lemos se retira con 2 personales Hernando Cáceres Mateo Sarni llegó a su punto número 7 además como decíamos anteriormente tiene 3 asistencias claro Hernando entró por las 2 faltas de Riauca y enseguida se puso en 2 faltas entonces ahora Nahuel adentro faltando un minuto para que cierre este primer cuarto y con más 7 inteligente rotación de Jaquinta ahí está el bola Silva Rey marca la jugada al 9 ya se la presta a Kirill aparece Hiller le llega notable Sarni super bien Marcel entre piernas frente a Nash Marcel pase picado ahora para Kirill recupera a Urupán y ahí está Nash que no tiene apuro picado con Lemos Sarni no Sot Sarni ahora sí Mateo tengo una doble cortina entre Infante y Jaquinta ahora sí Sarni con decisión hasta adentro para un lado camina 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 ya venía medio atrancada la cosa movió el pie de Pivot primera pérdida de Sarni primera pérdida de Urupán reingresa Asca en Madrid al banco Kirill Weschman y qué bien están conteniendo a los goleadores Urupán una defensa inteligente a Gila lo tiene controlado Sarni y a Hamilton lo tiene Soto cara a cara negándole ahora viene el cambio lo más seguro que va a ser directamente sobre Hamilton Sousa el que ingresa en Urupán va con Hamilton al banco Soto allí está Hamilton frente a Sousa una referencia ahora directa de Asca caída también pase pase y ahora Superbiel hasta adentro Marcel con elegancia Superbiel doble de Malvin ha sido vertical y certero el número 10 Mateo ahora paralemos Donald Robinson vale 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 si entra si entra vale el lanzamiento con esa incidencia se ha terminado este primer cuarto lindo goleado entretenido parejo 29 para Urupán 24 para Malvin hacemos una pausa ya venimos vale Brian Lash en Urupán Fernando Martínez aparte en un lugar muy especial algo sabe el pibe el tipo con respecto a la gloria que tiene Malvin y lo raro que no la hayan pedido para ver porque después de los jueces ven esa jugada que la tenían que haber visto bueno ya está en marcha el segundo cuarto la mejor manera de picar va la línea natural de Centenario la única sin conservantes artificiales y reducida en grasas pechuga de pollo jamón y lomitos ahumados línea natural de Centenario Robinson mira vos hasta ahí va Hilliard Mateo Sarni clava el freno va de dos largo y afuera el rebote es de Hamilton empuja uno por cero empuja uno por cero Hilliard uno por cero afuera recupera Urupan Nash falta a ver de Silva Rey la falta la segunda personal la primera colectiva en Malvin tiros sí o tiros no ah sí claro sí sí dos tiros para Nash inteligente Nash cuando ve ahí va cuando ve que le hace la falta intenta tirar para sacar los lanzamientos estuvo inteligente bien cobrada Le'Brien Nash con el primero adentro uno más el segundo para el número 3 largo y afuera y sí ahora Silva Rey los famosos intangibles y claro mira Len que no me olvido ahora un ratito te pregunto de nuevo bueno dale y ahora bueno ahora no Silva Rey juega con Aska en la esquina corta Iván en la referencia Nash y también Donald que llega al tiro sí lo puntea llega al tiro pero ahí estaba super bien está enchufado el 10 saca la falta y tiene libre delemos la falta la primera personal de Nahuel la primera colectiva en Europa es que nadie es que nadie esperaba ese lanzamiento porque le tocó la bola a Robinson en el aire quedó corto no estuvo atento Nahuel y la completó con la falta el primero para el 10 no quiso hay revancha para Zuberbiel en un rato repasamos la semana básquet vino con arte el segundo ahora sí adentro quién está la mula por ahí vino con arte el segundo y adentro 30-25 semana básquet que va a tener mucha actividad mañana 19-15 Viguala Reborges 21-30 en Welcam Defensor Sporting Nacional el miércoles 21-45 Hebraica Maccabi Peñarol el jueves va el segundo partido de esta serie en Pando 20-15 el viernes 20-15 Nacional Defensor 22-30 la reviva qué linda semana de mucho básquetbol y ahora recupera a Urpan Mateo Sarni lo vio por todos lados a Donald Robinson de tres no quiso el rebote de Aska Silvarrey Hamilton Daniel Hamilton en la esquina está Súperbiel se la presta el bola Silvarrey clava el freno Silvarrey de dos corto y afuera el rebote para el bola ahora sí ahora sí doble primeros puntos para el número 9 que por supuesto supo ser campeón con esta camiseta Sarni y ahora directa de Nash falsa cayó en la trampa y ahora la penetración descarga de Sousa de 13 solo tiene en su repertorio triple para el 19 y qué buena y qué buena la penetración la descarga solo lo dejó para que convierta primer triple en su primer intento de Sousa 4 de 8 para Urpan cuarta asistencia de Sarni Hildia recibe y tira como siempre pero ahora afuera Nash Lebrayan Nash en velocidad Nash esconde la pelota Nash con el cristal falta falta y libre de Asca la falta la segunda personal la segunda colectiva en Malvin donde se van a venir Capalbo y Cabillón y ahora Urpan también genera después del rebote defensivo ahí la salida rápida Nash en la diagonal uno contra uno saca la falta también regresa Kirill en Malvin al banco Asca y hablando de Malvin déjame mandarles saludos que es el cumpleaños a Gabriel Cavernamaino que jugó en Malvin también en el tablado colaborador del club muy bien feliz cumple Nash ya puso el primero y pasó a ser el máximo anotador del partido en soledad llegó a 12 puntos pasado mañana se va a realizar el sorteo estoy hablando de la próxima temporada de la liga femenina de basquetbol digo esto porque veo varias jugadoras del plantel principal las campeonas bueno por supuesto Soma la profe de Malvin nada menos Capalbo con Superbiel Marcel con confianza y de con confianza y de tres triple para Malvin ocho puntos para Superbiel viniendo desde la banca y es algo que arriesga Urupan dejan a Superbiel dejan al base ahora escapa el volible y bueno lo aprovechó Sousa va a volver Riauca mirá Sousa no quiso y el rebote es de Hamilton que rebotea y corre con esa tendencia siempre Hamilton a la caída a la llegada bandeja pasada nada recupera Urupan y rápido nos vamos para el otro lado Donald 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 Robinson son de costa a costa dos puntos más para Urupan y se había ensuciado el juego lo aprovechó Robinson anticiparon del robo en el gol fíjate cuadrado uno la defensa de Urupan Sousa con el extranjero los otros cuatro metidos en el área Marcel Marcel que viene a notarse viene hasta adentro bueno la bronca de Shakinta lo tengo al lado en la verticalidad Marcel pero Sarni lo tiene que cerrar le hicieron un cortejo le pusieron una alfombra anota fácil Súberviel Lemos Sarni Mateo Sarni hasta adentro recupera ay mirá vos recuperaba Capalbo pero pisaba la línea y qué bueno fue el ingreso Súberviel cuántos puntos lleva Lens Súberviel 10 de los 32 10 desde la banca para el jugador y ahora Nash en la defensa estaba Juan Diego Cabillón ahora Sarni devolución para Sousa picado de Riauca Guillermo Sousa de 3 afuera el rebote de Súberviel ya juega con Capalbo y el que viene es Nash Lucas Capalbo juega rápido ahora con Kirill línea de fondo descarga uno más de Cabillón para Marcel Súberviel baja la pelota y sale y ahí está Kirill que soluciona todo el tipo doble para Malvinas y advertencia Riauca la próxima técnica vamos a pasar Riauca se queja porque Kirill cuando le toma el rebote ahí está se lo saca de arriba si vemos hay un toque ahí en el lanzamiento Kirill lo empuja con el brazo izquierdo lo controla y luego al lanzar también le pone el brazo izquierdo a Riauca que protesta la falta fue de Lucas Capalbo la segunda personal la tercera colectiva en el playero dos puntos de diferencia para Urupan que tiene la pelota Sarni Sarni frente a Capalbo sí 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 ofensiva de Sarni la primera personal la segunda colectiva en Urupan y el trabajo de desgaste sobre Sarni dando resultado porque lo agarró Capalbo después lo agarró el bola lo que gastaron en el cansancio se le va la bola el foco de ataque ahí está y la falta de Sarni que se va al banco por eso mismo que marcaba el gato sale justamente Sarni primeros minutos en la noche para Mateo Dogliotti Cabillón Capalbo quedó frente a Naya ahora Lucas hacia el otro sector para Juan Diego Cabillón de tres triple para Cabito triple para Cabillón pasa Malvin por uno frena el partido Esteban ya quinta minuto de tiempo hacemos una pausa ya venimos pasó fíjate faltaban 6'40 llevaba diferencia de 7 3'4 2'7 el equipo de Urupan porque había aparecido ese hombre en el banco con triple porque miraba el juego porque en defensa estaba firme después le corría la cancha pero Malvin apareció super bien y ahora el banco Cabillón es un parcial de 10 a 2 para pasar por uno el placero un número un número que ilustra la reacción de Malvin en este segundo cuarto Malvin tomó nueve rebotes totales tres en ofensiva tres en defensa capturó Urupan buenos números por supuesto bajo la ardua tarea de siempre del señor Marcelo Galic y ahora recupera y corre Malvin casi pierde la pelota Hamilton Hamilton paso de retirada para lanzamiento corto el rebote es de Nash de Brian Nash liderando la ofensiva Nash se manda hasta adentro lo cerró bien Marcel corto el lanzamiento le queda a Nash sin embargo pelota fuera Malvin pelota fuera Malvin gran parte de la cosa como se cerró Marcelo Herbiel allí y no es un poco que se desespera porque no le llega la bola hasta en un buen momento ahí se fue hacia abajo el choque lo cerró Kivil después va a pelear el rebote no la puede controlar se queja de un codo en la boca mira al juez pero no fue nada tirando el ojito tirando el ojito el Coco Laule para levantar la pelota 4'35 para que termine el primer tiempo seca en el flotante que siga de juez ¿no? durísimo durísimo perdón igual tiene razón muy bien y ahora Capalbo mientras tanto más uno Malvin y la pelota Lucas se mostraba Marcel cortinando directo Capalbo sombravo si ese es el lujo Hamilton y ahora Lucas esquina corta para Capalbo descarga para Marcel su verbiel hasta adentro Marcel no pueden no pueden y ahora el rebote de quien es de Rupan pero atento estaba Cabillona superbiel hacia el otro lado con Capalbo mirá vos pelota perdida para Malvin y se paró todo el mundo mirá como está en la grada ya porque Capalbo la suelta antes de caer a mí me quedó la duda para mí la soltó antes de caer Capalbo ahí la vamos a ver de nuevo ahí está en el aire suelta la bola mucho antes después toca el piso mal cobrado Sousa con Robinson Donald Robinson para aquí y para allá Robinson te vuelve loco doble para Rupan que vuelve a pasar la sube Hamilton Daniel Hamilton quebrando la primera línea definiendo ahora nada el rebote de Nash pecó de individualista ahora el número 4 Nash Le'Brien otra vez se enfrenta Zuberviel camina está muy bien Zuberviel está muy bien Marcel adelante y atrás lo que pasa es que Nash está desesperado por tirar y juega muy individual juega uno contra uno no uno contra cinco porque Malvin se le cierra todo minuto de tiempo hacemos una pausa ya venimos 3-23 para que termine el primer tiempo Gato y Jaquinta con el tiempo anterior frenó la reacción de Malvin lo contuvo se alternaron el tanteador ahora es Rupan que lleva ventaja de uno desde el tiempo anterior de Jaquinta el parcial es de 2 a 0 para Rupan Mirabos bajo el goleo Capalbo frente a Doglio tiene la defensa Kirill Watchman muy suelto ya le sube un poquito Riauca y ahora Giliard frente a Sousa descarga el pase a Capalbo quiebra la línea falta de Dogliotti la falta la primera personal de Mateo es la tercera colectiva en Europa y lo mismo pregunto yo donde es el FAO porque no lo toca en ningún momento ahí la descarga bueno entendieron que había falta Giliard con Watchman Superbiel el pase profundo ahora para Kirill que bien la jugaron que bien la diseñaron pasa Malvin de nuevo anotando tras asistencias el equipo de Caminha Dogliotti Nash de Bryan ay mirá vos pelota perdida mirá vos Lucas Lucas más rápido que todos Lucas Lucas robo recuperación anotación doble para Malvin más tres minutos de tiempo de Esteban y fíjate qué reacción que tiene el equipo desde la defensa la pérdida la anterior el cambio de hombre mal hecho porque siempre cuando hay un cambio el que lo marca es el de adentro que se queda Riauca salió quedó solo Kirill en la recarga transportando la bola la defensa de Capalbo que se metió en el juego ahora recuperó para sacar ventaja de tres escuchamos allá quinta vamos a ordenarnos un poco lo desordenamos lo desordenamos y ahí se comienza la mano vamos a jugar con criterio vamos a subir está súper estaba súper con él eh está la visión con todo esto sí sí vamos a hacerle palma normal palma común palma común palma común Nando está contigo está así sí sacalo a Nando para tres puntos palma normal si no da resultado si no da resultado hace cuernos y ahora lo que decía ordenémonos un poco no están bien ahí está el pase la desatención que no se quiso apurar Náspero no coordinó con dobleote el robo de Capal lo rápido que lo aprovechó para irse al lado se tiene que ordenar como decía ya quinta grupal y ahí sale Mateo que volvió al juego Sarni cabeza la estrategia ofensiva del base de Urupán zona el equipo de Malvin 2-3 que se transforma en 1-2-2 Riauca Mateo no tomó el tiro pase picado para Riauca ya lo ve a Donner le llegan dos y ahora Sarni al costado ganó la defensa personal que marcaba el gato de Malvin la séptima pérdida de Urupán en el partido la tercera de Mateo Sarni Cabillón Kirill jugó ahora para Lucas Watchman picado para Hiller recibe perfecto Hiller falta y libres de Riauca la tercera personal del Lituano la cuarta colectiva en Urupán que queda en penalización y no es una falta cualquiera triangularon bien Capaldo arriba para jugar con Hiller lo postearon buscaron de un lado del otro porque la bola tiene que ir de acuerdo donde está el defensa Sarni había quedado al lado de afuera por adentro fue el pase muy bueno se soltó ese hombre la ayuda enojado que cobra la falta la tercera importante del juego vino Nash por Riauca mientras tanto Hiller más cuatro uno más para el tres también adentro 2-0-6 se termina la primera mitad comenzado los playoff de esta liga uruguaya Sarni Cáceres Robinson defensa fondo de Cabillón Robinson clava el freno y va de lejos triple triple para Urupan 9 puntos para Robinson 7 de ellos en este segundo cuarto y en que momento apareció el gol Watchman Hilliard Cabillón juega ahora con Kirill ahí hay ventaja Marcel Superbiel para responder no quiso el rebote es de Cabillón Juan Diego pinta el tiro Superbiel bandejita pasada Superbiel anota fácil el 10 doble para Malin 12 puntos para Superbiel máximo anotador de su equipo y uno de los máximos goleadores del partido va a volver el Fede Soto Sarni estamos buscando la jugada de Jumbo recuerden esta es linda y ahora recupera el 10 4 contra 2 ya llega Sousa Superbiel Superbiel hasta adentro Superbiel nada el rebote de Quienes le queda sin embargo a Lucas 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 pase ahora para Marcel 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 Lucas Marcel Marcel doble de Balvin y que creo que ayer Nash se patinó cuando saltó a tomar el rebote a tapar ahí lo vemos bondeando yo lo miraba se patinó se le fue el pie en el rebote justamente sale Nash para el reingreso de Soto dolorido y hay un hombre Malvin que está fatal que vino del banco que aporta muchísimo Superbiel que para mi año fue el mejor sexto hombre de la liga 14 puntos para Marcel Superbiel 4 rebotes 10 tantos en este segundo cuarto Sarni Mateo directa de Hernando Mateo clava el freno Mateo va a descargar lo hace con Fede Soto no le llegan Soto no le llegan triple para el 77 importantísimo a 3 30 segundos se termina la primera mitad de Hilliard Kirill Watchman y la pelota juega otra vez con Hilliard a la esquina con Pedro Vendive Pedro se posteaba Marcel recupera Urpán mucho Soto falta bueno falta 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 pide disculpas enseguida el número 77 también disculpas no se saluda disculpas de nada y que bien hecha la falta porque se iba Soto en ataque rápido tenía una falta más para dar Malvin cortó muy bien 12.8 bueno la última es para Urpán se termina el primer tiempo Sarni 9 8 7 Sarni se muestra Soto que viene de anotar Sarni el pase Hernando al piso y ahora super bien para la recuperación le queda uno nada terminó 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 con esa defensa ese balón perdido toda esa situación se ha terminado este primer tiempo que tiene ventaja parcial para el local 47 para Malvin 44 para Urpán nosotros hacemos una pausa y ya venimos con el análisis de este primer tiempo hombre a hombre en cuarta cancha que creo que se desgastó el equipo se cargó de falta principalmente los internos primero Riauca luego Cáceres en la rotación y eso Malvin lo está aprovechando lo está desgastando al equipo de Pandora bueno ya está en marcha el tercer cuarto la primera ofensiva para Malvin con Capalbo con Aska con Hilliard está Hamilton y también Kirill pues los cinco titulares Hamilton y va la cortina alta de Kirill sin embargo se manda hasta adentro Hamilton descarga la caída corta de Aska dos puntos para el local y guardámela como es uno porque fue bueno todo primero le lleno en cambio de hombre los dos extranjeros ahí lo aprovechó se metió entre medio los dos fue al aro sin egoísmo le estrapase cuando vino la ayuda la descarga le hundí la para Malvin Sarni Riauca cortina indirecto para que salga Robinson ahí recibe el número cero Donald directa ahora de Riauca y ahora recupera Lucas Capalbo y a correr descarga ahora la llegada de uy como cae Hamilton falta y quedan entreverados ahí bueno de Soto la falta la segunda personal la primera colectiva en Urupan y la van a ir a observar creo a ver o la decisión está tomada digo por los gestos del aule para mí no tienen duda y es antideportiva el gesto de Andrés fue principal es claro antideportiva sí libres y pelota y Soto se queja de un golpe en la anterior yo creo que fue tipo de revancha habría que ver la jugada anterior que es lo que se queja Soto que le pegó en la espalda habría que ver esa jugada también que es lo que le protesta Soto que le dice a Yaquinta que la vaya a ver ahí la falta fue derecha no obtuvo intención estaría bueno la anterior cuando arranca la jugada ahí es lo que le protesta a Soto que quiere que lo vean tengo el beneficio de estar cerca tenemos y tiene que ver con lo que decías Gato una agresión en la jugada anterior es lo que Esteban Yaquinta le dice a Andrés Laule para poder fijarse en la jugada perdónen que me ría pero qué grancho hizo todo y es lo que está ahí está en esa jugada cuando Robinson se va ahí no no lo vemos no lo vemos en la imagen la protesta y ahí está el golpe y la antideportiva la antideportiva fue claro el resto que es lo que protesta Urupán allá claro fue en el ataque de Urupán correcto en el ataque nosotros no alcanzamos a verla porque Soto estaba del lado opuesto donde estaba la bola ahí la están buscando que es lo que le pide que revisen yo creo que la antideportiva de acá o sea esta parte no están observando eso sino que están obviamente a la solicitud de Esteban de mirar algo que pasó antes lo que solicita Urupán es que hubo una agresión sin pelota antes en la jugada anterior eso es lo que dice Soto y creo que el golpe este fue tipo revancha ¿me puede saber esta parte de la historia esta parte de acá creo que nadie puede decir nada no hay duda con respecto a la falta antideportiva vamos a ver si se puede generar ese pedido de Esteban Yaquinta que tiene la chance apenas 45 segundos de este tercer cuarto ¿y te dio la información Aleno o todavía no? no ya no le pregunto más no quiere ahora te la va a dar vas a ver más el gesto de que no bueno un freezer en el partido ahora que venía Divino alienta a la gente de Lupin mientras tanto a ver bueno esto es lo que piden y ahí hay un diálogo y un golpe en la espalda ¿no? fue en el corte por abajo claro fue antes cuando Soto corta y ahí un diálogo entre los dos si la vemos o no se ve claro que con una mano como que le pega en la espalda a Soto yo creo que se vio que cuando corta le pega en la espalda y después le habla algo a Soto claro es antes es cuando Soto corta por abajo del aro bueno nada no se ve nada dicen los jueces y un desipelota para Malvin o sea que en el corte se ve que hay un toque después que el americano le habla a Soto se vio claro eso claro fue en el arranque cuando corta ahí le pega en la espalda después quedan separados hablándose se vio claro en el corte bueno ya Quinta no puede pedir ninguna revisión hasta faltando dos minutos para que termine este partido fue eso exactamente lo que le dijo Dutra hasta los 38 no puede bien bueno mientras tanto afuera el primero de Hamilton tiene otro más primer libre que falla en la noche tres de cuatro ahora para él otro más ya le suma Galipio lanzamiento errado y que duelo va a ver ahora en todo el juego entre estos dos hombres Marcelo Galipio que al menos en esta transmisión si hablamos de playoff y transmisiones pero por destrozo unas cuantas pierde la pelota Malvin mira como termina toda esta situación cero de dos en libre pelota perdida para Malvin Urupan con la chance de descontar y porque con la antideportiva tenía lanzamiento lo convirtió en la penetración se patina y pierde la bola Soto Sarni Soto recibe llega Hamilton Soto anota doble para Urupan y que buena la coltina espalda de Riauca solo lo dijo tuvo rápida revancha el número 77 que ya tomaba la referencia de Hamilton cae Federico ahora Hamilton a la esquina el lanzamiento de tres no quiso el de Capalbo una pelota para Urupan Sarni Mateo Soto Mateo otra vez hasta ahí va Capalbo dale verde grita la gente de Pando entre piernas para Sarni Sarni hasta adentro cambia el ritmo y ahora Riauca desde ahí lo recontra tiene doble para el lituano a uno Capalbo Aska Kirill Hamilton Hamilton que no hace pie hasta ahí va Riauca que no puede arriesgar mucho en defensa y ahora casi no recupera Mateo ya corre Hamilton Donald Robinson con el cristal corriendo anotando pasa y saluda a Urupan mirá vos cómo cambió todo y ahora Kirill parcial de 6-0 para el equipo pandense Capalbo levanta la mirada busca un pase seguro encuentra en Aska Iván Aska con el lanzamiento de cuarta bueno doble para Malvin 8 puntos para Aska el único que ha anotado en Malvin en lo que va a este tercer cuarto otro que tiene un más que respetable tiro de cuarta distancia no se le había dado tanto para el juego Soto Sarni directa de Kirill de Kirill de Riauca que ahí recibe Kirill en la defensa quien corta Mateo casi la pierde Sarni para aquí para allá Sarni flotada en la esquina el rebote de quien es pelota fuera sigue en ofensiva Urupan que por ejemplo no ha logrado poner en juego a Nash en este comienzo del segundo tiempo tampoco pone mucha voluntad Nash tal vez que cansado Malvin sintió la salida super bien Sarni buen pase para Riauca nada el rebote es de Soto Fede Federico directa de Riauca tiene unas ganas te estoy diciendo que tiene unas ganas corto de afuera el rebote de Aska Capalbo Aska otra vez Aska está dentro Aska la hundió tremenda jugada individual buscamos la jugada Jumbo y ahí está Aska y pongala nomás el amague de Handoff de pase mano a mano se lo comió todo Urupan buscó el callejón de izquierda la hundió momento Aska en Malvin y ahora Nash llama la directa Mateo Sarni con Kirill no quiso ahora esa semipenetración y la descarga hacia atrás es marca registrada entre ellos dos Hamilton cayó Kirill muy solo y ahora al costado la pelota que en definitiva la recupera Urupan y ahí está Mateo cuatro contra dos Donald Robinson de tres entró y salió y ahí está Nash rebote ofensivo segunda chance Nash doble y uno más para Urupan de Kirill la falta la primera personal la primera colectiva Malvin y hay que ver como Nash se aguanta en el aire para sacar la falta ahí lo vemos toma el rebote un pique salta ahí el salto se aguanta en el aire baja con la bola sube doble y la falta espectacular lo de Nash que apareció con todo buena que ver si Nash se queda con el premio de Bryant sí se lo queda 53 iguales y pasa a ser el goleador del partido con 15 puntos 14 tiene super bien el Malvin puede llamarlo Aska Kirill Giliard Aska hasta ahí va Robinson hace el espacio Iván Aska Aska de dos y de frente al aro largo y afuera el rebote es de Mateo Sarni Nash en campo abierto Nash tiene cerca a Robinson pero Nash Kirill pero Kirill y el rebote es para Malvin Giliard Hamilton en transición de tres nada el rebote de Quine mira con fortuna le queda a Urpan sigue de largo Aska Sarni Soto Sarni Mateo allí está el oriundo de la reñaga Fede Soto de tres no quiso el rebote de Quine falta falta del equipo local de Washman la falta la segunda personal la segunda colectiva en Malvin y lo tenía agarrado Kirill abajo del brazo lo tenía y dice que lo agarró ahí está peleando el rebote Riauca para ir a tomarlo Kirill para el otro lado bien cobrada la falta y volvió un día su barbie el ecoreador de Malvin que lo vimos realizar en un ejercicio de estiramiento cuando volvieron del vestuario y ahora Riauca de dos y sí muy suelto si no le llegás es su tiro doble doble de Urupan que abre ahora diferencia de dos puntas y como decimos ese tiro que lo tiene en la cuarta ahí cuando juega el pick porque el rol hacia afuera esta vez estaba en la cabeza en la llave descargaron con él el gol el tiempo de camina que lo escuchamos si no pero dejamos de ser agresivos dejamos de ser agresivos la ayuda viene del otro lado ahora Kirill se suelta corto con Riauca la ayuda del lado contrario el side from the weak side Kirill touch and recover y bueno primero corrige el ataque una doble cortina que el que cortina segundo sea súper bien para que salga después a jugar el pick and pop se verá ir hasta la descarga se va a ir hacia afuera y va a quedar adentro Aska en la defensa que no se suelte más con Riauca porque Riauca en ese tiro corto está llevando el juego antes esa hundida impecable de Aska que bueno está anotada ahí como posible jugada Jumbo 4.40 tras minutos se viene Malvin Capalbo Giliard casi recupera Sarni Giliard hasta adentro con el cristal hay falta sí hay falta y libres para Malvin que puede empatar la falta es de Robinson la primera persona y todo lo que dijo Camaña salió correcto ahí el pick and pop se abrió su berriol Sarni conociéndolo se quedó se metió entre medio los dos penetrosa con la falta la línea el extranjero de Malvin Giliard al final de cada encuentro Creditel premia al jugador de mayor entrega como Creditel que te entrega el efectivo que necesites y al final del torneo al mejor jugador del campeonato con un premio de 50.000 pesos Creditel con el básquet Alain más al toque que nunca uno más iguales anda la matera por ahí ya empiezan seis puntos para Giliard seis de seis en libres para él usted ya tiene algún candidato lo está analizando usted es el encargado estamos analizando lógicamente igual va en conjunto con Perdomo ¿no? falta mucho todavía el lanzamiento de tres de Soto y el rebote es de Giliard mirá vos Sarni al piso al piso qué lindo qué cosa más hermosa qué lindo qué cosa más hermosa pelota para Urupan bien los dos y al básquet o sea de otra de otra padre ahí le tocó la bola en el crossover fueron con todo Sarni que lucha Kirill que se recupera el extranjero que traba la reposición le corresponde a Urupan tras el pitazo Sarni terminó hasta abrazando la pierna del jugador de Malvin 4-0-7 si hay que secar 55 iguales mirá Fernando se debe estar pero enloqueciendo por meterse para adentro y si después de Fernando Martínez no puede haber otra imagen que no sea la de todos esos títulos ahí está enano crack Sarni Robinson con Riauca ahí está Sigi Robinson en la esquina Donald le quedan 8-7 Robinson tiene unas ganas Robinson paso de retirada va corto eso no tanto casi casi el rebote para Malvin Hamilton y a correr apá casi pero no y ahora Hilliard le quema la pelota corte de afuera rebote de Sarni Mateo al grito de uno entre piernas y a salir Sarni Soto qué lindo partido que nos están regalando 55 iguales Fede Soto picado para Nash ley notable sobre bien recupera Malvin sí ahí está Hamilton a una mano con Hilliard 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 no y el rebote y recuperación de balón es para Urupan ahí está Donald Robinson con Sarni uno más a la llegada de Nash nada y ahora Riauca no sé cómo hizo ni de dónde apareció esa mano pero doble del 33 Hamilton línea de fondo Hamilton la individual Hamilton con la pelota bajo el brazo 57 iguales Sarni se va a venir un cambio en Urupan que seguramente tenga mucho que ver con aquello del aire y del cierre que se viene el extrizante por cierto cortina de Riauca el pase de siempre y ahora Sigi Soto Federico le cierra en el camino y ahora Sigi finta el tiro frente a Kirill que lindo eso Riauca la tapa de Kirill los grandes haciendo de la suya falta y no es una más de Riauca la cuarta personal la tercera colectiva en Urupan y estuvo atento Kirill Camilla le dijo no le de distancia porque estaba invocando la complicó tenía el tiro después quiso jugar uno contra uno ahí cuando se levanta la tapa y otra vez que es común en Kirill después que Erra que haga eso se queja Kirill que lo tacleó de abajo quiere que vean la jugada ahí está Riauca le sigue arrastra el pie para tirarlo recupera Malvin el balón puede pasar ahora Cabillón Juan Diego Cabillón ante la defensa de Sarni con todo lo que eso significa zafa notable el número 20 descarga ahora para Kirill 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 lo tiene Kirill 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 lo tiene doble para Malvin más dos Sarni Soto Mateo Mateo y el pase para Hernando y ahora Soto uno más para Mateo Dogliote y ahora Fede Soto para pasar baja la pelota y sale el rebote de Kirill lo bajó de allá arriba y ya juega con el bola y Hamilton Hamilton directa de Kirill Hamilton hasta adentro descarga en 45 está Marcel Súberbiel 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 largo y afuera el rebote es de Hamilton corto y ahora Soto y un buen rebote Sarni Sarni Mateo no da respiro Sarni muy suelto a una mano con Nash Lebran Nash Nash hasta adentro a una mano Cristal nada cargaba el rebote Soto que va a todas pero le queda a Silva a Silva Rey que pide calma el bola pulgar marca el base que tiene el equipo de Caminha pidió el minuto si hay anotación mirá vos ya quinta pero recupera ahora Urpán Dogliotti ahora Fede Soto doble corriendo y uno más para el 77 de Hamilton la falta la primera personal la tercera colectiva Malvin y fíjate que Malvin tenía dos faltas para dar Urpán tenía una en el recupero la defensa Dogliotti la salida rápida la descarga la penetración de Soto la falta y un lanzamiento más por suerte no fue nada pero vos sabés que en el camino hacia el aro pisó un poquito al rival de hecho por eso se va caminando con cierta dificultad y pidió cambio si pudo haber sido peor igualmente otra buena noche de Soto como la del otro día en Pando exactamente lleva su punto número 10 Soto no quiso el rebote es de Aska menos de un minuto está pronto Sousa para ingresar Hamilton ya miró los relojes tiene una falta para Urpán Malvin también Aska Aska está adentro Aska con el cristal no quiso el rebote de Hernando Cáceres con Sarni Dogliotti juega la cabeza marca el 7 que juega junto con Sarni lo libera un poquito el traslado al menos Mateo busca postear o jugar con Nash línea de fondo lo cerró notable lo contuvo super bien y ahora Mateo Dogliotti hasta adentro Dogliotti no fue falta eso no fue falta protesta todo el banco de Urpán parecía a tiempo real y ahora el bola 7 se termina el tercero 6 5 se abre Superbiel 3 2 tiene que tirar pierde la pelota ahora cabillón de 3 falta mirá vos falta mirá vos falta cobra infante creo que lo van a ver igualmente y lo que protestan es que tenía la bola en la mano cuando sonó la chicharra que termina el cuarto lo van a ver con el otro foul pero esa quinta no puede pedir que vean la jugada tiene que ser por motu propio de los jueces a ver yo creo que la tienen que ver sin duda la tienen que ver Dutra Dutra está convencido que fuera de tiempo y ahí tenemos el reloj 1-7 1-11 ahí tomó la bola giró ya había terminado para mí ya había terminado hay que ver lo que dicen los jueces ahí 0-1 ay es muy justa no sé si mirá la luz prende la luz antes de que lance terminó muy justa ha terminado el tercer cuarto qué partido 59 iguales pausa ya venimos hoy tuvo una muy buena jornada de recuperación el jugador sí o sí pidió para jugar en caso de que Magui juegue mañana el que va a ser cortado en el conjunto tricolor es Brandon Nazione Johnson llegó hoy y juega debuta mañana Fraser también va a debutar mañana y la duda ahora está si juega Magui o Nazione impecable información por supuesto muy importante pensando el mañana y Brandon Nazione en esa situación y ahora el bola de tres nada el rebote es de Soto baja la pelota y Sarni Mateo ubica Cáceres para la cortina recibe el número 11 allí está el fraibentino casi recupera el bola en el camino Nash le queda nueve Le Bryant Nash ya lo sabe entre piernas Nash Nash hasta adentro baja la pelota casi la pierde Nash va a subir Nash entreverado todo forzado el ofensivo pelota perdida y es una pérdida más entre los dos en el tercer cuarto se conjuntaron para 15 balones perdidos es un número Silvarray Gilead Hamilton cortina directa de Aska Hamilton el pase a la esquina ahora el lanzamiento del bola de tres nada el rebote es para Sarni levanta la mirada y sale Mateo picado para la llegada ahora de Hernando Cáceres a la donada el rebote es para Superbiel vamos al otro lado rápido en la regla de los siete segundos se terminan rápidas las ofensivas y ahora Hamilton juego con Aska Aska con toda la polenta Aska doble de Malvin Sarni marca la jugada Soto intenso juego cortina con Falco se mueve y se ve bien bien cobrado ya venía de una cortina igual que se había movido y a esta no lo perdonaron sin necesidad porque tenía posesión está a dos puntos había mejorado Urupan se prendió y se puso un juego pero pasan estas cosas de Cáceres la falta la tercera personal del Pride 21 primera colectiva en el pandense con diferencia y pelota se viene Malvin en el bola Silva Rey el corte por línea de fondo de Superbiel ahí recibe frente a Nash lo va a atacar Marcel Superbiel esconde la pelota sube y tira nada rebote del once Hernando Sarni Mateo con Donald Robinson sale justito de la directa se cae Silva Rey falta del bola justamente la falta la tercera personal la primera colectiva en Malvin y en la cortina direta defensa de seguidor el bola que se quiso prender de nuevo Robinson se frenó le sacó la falta Sarni Cáceres Hernando con confianza por las nubes la confianza Hernando triple para Grupán que ahora pasa por uno y en que momento porque venía de hacer FAO en la cortina y ahora se afirmó con ese triple Hamilton el recorte perfecto siguió la jugada Superbiel y el doble para Malvin es una locura se pasan para un lado y otro Sarni marca la jugada a puño cortina y abre ahora Hernando para recibir Robinson Donald frente a Gidiar otra cortina de Hernando Donald pierde la pelota pisa línea un paso adelante en la intensidad Malvin ahora en la defensa perdida número 15 de Urupán en el partido 11 tiene Malvin Superbiel con el doble anterior máxima nota ahora del juego lleva 16 Hamilton sobre Soto Hamilton de 3 triple para Malvin triple para el playero que abre 4 frena el partido esa quinta y Hamilton también llega a 16 tantos y en que momento paso de retirada cuando Urupán no tiene ideas no encuentra ideas lo aprovechó ese hombre primero con la resistencia y el corte de Superbiel y ahora en la de individual paso de retirada el triple diferencia de 4 a favor de Malvin ya quinta que corta el juego porque está ahí ahí Urupán dejarse afirma ya afirma aburrida al final de la vuelta del partido Tengo que jugar acciones para el lado contrario. Matido, si me quedan tirados, dale, vamos, vamos. Y bueno, que joven inteligentes, buscar acciones. Más colectiva. Se desorganizó, el otro día jugaba más armado, el triple poste. Ahora es Nash, que juega uno contra uno, Robinson contra todos. Ahí está el paso retirado, Soto que intenta recuperarse. No pisó la línea, vale tres, bien cobrado. Ese duelo está caliente entre los dos. Ahí se viene Mateo, Sarri con la pelota para descontar. Mateo frente al bola. Soto, Robinson. Gile a la defensa. Robinson, Robinson entre piernas. Robinson, el espacio necesario para tirar nada, el rebote de Aska. Iván, Iván, falta. Falta, lo frenó con infracción el número 77. De Soto, la falta a la tercera personal, la segunda colectiva en Europan. Y falta táctica, porque venía a velocidad, si va a ganar. Lo quebró, lo hizo la magia de izquierda, se fue a la derecha, Soto derecho a hacerle falta. Prendidazo en defensa, Gilead. Tremendo. Lateral para Malvin. Silva, Rey. Hamilton. La cortina alta. Era de Súberviel. Gilead quedó ahora aparejado con Mateo. Sarni mete la pelota. Para mí rebota en Gilead. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene razón. Tiene razón el juez. Para mí fue claro que tenía una derecha cuando le tocó Sarni. Recupera ahora. En tal sentido, buena defensa de Sarni. Mateo con Hernando. Fede. Federico Soto. Cortada por línea de fondo Nash. Sarni hasta adentro, casi le roban la pelota. A ver, la pelota es para Malvin. A ver. Para Europan. Con nueve. Y cambia la flecha ahora. Va a volver Riauca con cuatro personales en el elenco pandense. Se retira Cáceres. Bueno, nueve segundos en la posesión, ¿eh? Robinson. Sarni. Mateo con Nash. Nash le cerran los caminos. Abre ahora para Soto. De tres baja la pelota y sale el rebote de Malvin. Con el bolo a Silva, Rey. Hamilton. Llama a la directa de Zuberbiel. Atiende el diez. Hamilton. La individual, Hamilton. Al costado, a la esquina. Para el bola. De tres el bola en la esquina. Triple. Mirá cómo lo grita ahora. Triple para Malvin. Más siete. Una diferencia interesante pensando en lo que fue el partido. Y Mateo para descontar Corto. Corto. El balón afuera. Recupera Asca. Enchufadísimo. Sí, Gato. Y qué importante ese triple. Venía a demarrar dos. La tercera fue la vencida. ¿Y en qué momento? Hamilton falta. Del número setenta y siete. La falta de Federico Soto. La cuarta personal. La tercera colectiva en Urupán. Donde vuelve Sousa en lugar de Soto. Y hay que ver con qué argumento levanta esto. Diferencia de siete. Ya quinta. No encuentra el gol. Se paralizó. Eso lo aprovechó Malvin. El saque lateral es para el playero. Hamilton. Daniel. Hamilton quedó con Sousa. Hamilton. Descarga ahora para Asca. Cortaba su verbiel. Iván. Asca. Iván. Iván. Iván unas cuantas. Doble para el número cuarenta y dos. Máxima en el partido para Malvin. Y qué bien. Aprovechó la posesión. Se puso duro en defensa. Le cerró todos los caminos. Se agrupaban principalmente el de Nash. El de Robinson. Lo controló bien. Y ahí se quedó. En ataque. Tiene ese hombre que es de nivelante. Porque Hamilton tiene un uno contra uno que es tremendo. Porque ahora no solo genera para él. Sino que genera para los demás. Escucha más allá quinta. Sino que no deja escuchar el tiempo. Hay que ver lo que corrige. Primero para el equipo en defensa. Mejorar. Soto lo contuvo bastante. Luego se gastó. Es un buen jugador. Giller. Empezó a dominar. Urpán cuando tuvo lanzamiento de tres. No estuvo fino. Si bien metió uno Cáceres. Después Marrón. No encontró la forma de atacar. Que es lo que tiene que parar y corrige. Ahí está. Porque genera asistencia. Cuando no genera para él. Genera asistencia. El bola que aparece después. De dos triples más raros. Con ese tercero. Para que se ponga firme Malvin. Sarni tres minutos. Sousa. Riauca. Riauca. Riauca con el lanzamiento. Nada. El rebote justamente del número 33. Va y va el número 33. Que se pone a siete. Hamilton. Aventa Sousa. Ahora. Hamilton. Hasta adentro. Clava el freno. Baja la pelota y sale. El rebote. De su propio lanzamiento. Hamilton. Que está tímido. ¡O Aska! ¡Aska! ¡Nadie lo vio venir! ¡Aska la hunde! ¡Aska! Y van. El número 42. Se adueña del juego. Y elíjela a ustedes. Porque cualquiera de las tres me gusta. Esta fue tremendo. Porque se puso a jugar Hamilton. Como siempre en el Gilbar. Recuperó un rebote contra cinco. Porque estaban todos en el área de atrás. Luego se abrió. Se fue ahí al corre. Corto. Jugó uno contra uno. Giró. Tiró en el rebote. No lo bloqueó nadie. Lo aprovechó. Aska y lo hundió. Vio luz verde y se mandó. Y ahora Nash que pintaba el tiro. Buena jugada individual. Se habrá para elegir jugada Jumbo hoy. Silvarey. Giliard. Aska y la cortina. Hasta ahí va Riauca. El bola en la otra esquina. Corto de afuera. El rebote es de Nash. Lebrayan. Últimos cuatro minutos. Más siete Malvin. Sarni. Sousa. El posteo es de Riauca. El corte es de Nash. Nash va a subir. Nash. Doble. Doble. Y uno más. Nash. Aparece el número tres. Y te decía que tenía que buscar un argumento esa quinta. Y quiero salvarlo. Primero ese posteo que hace con Riauca abajo. Y Nash definiendo el juego. De subir bien la falta a la primera personal. Ambos equipos tienen tres colectivas. Lebrayan. Por su premio. Se lo queda. Silvarey. No encontró. Cierta racha positiva. Urupan para colocarse a cuatro. Aska. Se quedó sin pique. El número 42. Giliard. Sarni en la defensa. Giliard. Giliard. De tres. Desviado de afuera. Un gran rebote. De Iván Aska. Aska va a atacar a Riauca. Aska baja la pelota. Y sale. Libres para Malvinas. De Nash. La falta a la primera personal. La cuarta colectiva en Urupan. Y ahí está. Esa es la anterior. El rebote que tomó. Y ahí en la carrera. Lo hundía. No lo bloqueó nadie. No existió el Boksao. El Urupan. Tomó el rebote. Lo hundió. Y ahora otra vez. Martillando al bajo. Ese hombre que se hizo gigante. Adentro del área. Que tiene un lanzamiento más. Pensamos que había. Pensamos que había llegado a Riauca. Pero lo salvaron. Al final de cada encuentro. Creditel premia al jugador de mayor entrega. Como Creditel. Que te entrega el efectivo que necesites. Y al final del torneo. Al mejor jugador del campeonato. Con un premio de 50 mil pesos. Creditel con el básquet. Más al toque que nunca. Asca. Con el primero. Adentro. Con suspenso. Pero vale. Solo y entró. Dijano Brasileiro. Sí señor. Tiene uno más. Asca. Corto y afuera. El rebote. Es para. Es para. La pelota es de Rupan. Quedan 17. Asca. Igualmente es el máximo goleador de Malvin. Con 20. Nash. El máximo encestador del partido. Sarni. Entramos en la recta final del partido. Así que agárrense. Sarni. Sousa. Guillermo. Juego por elevación para Riauca. Llegaban la ayuda un poquito tarde. Kirin. De Asca. Es la falta. La tercera personal. Ambos equipos ahora en colectivas. El que se posteó Riauca. Así que bueno fue el pase volado. Por arriba. Porque lo trancó. La pidió con el brazo extendido. Y no viene el pase. Llegó tarde la ayuda. Porque Riauca. Así va al lado. Pero estuvo bien en contarlo. Riauca. Adentro. Tiene otro para poner el jugo a una posesión. Lo hace. Más tres. Malvin y la pelota. Capalbo. Alienta a la gente de Rupan. Se hace sentir atrás del banco de esa quinta. Giliard. Giliard. A la esquina para Lucas. Capalbo. De tres no quiso. El rebote de quien es. La pelota fuera es de Malvin. La pelota fuera es de Malvin. Hace gesto de revisión Rauca. Pero no puede suceder. Todavía no. Quedan 49 segundos. Queda poquito. Y ahora agarrate. Es un partido dentro de otro partido. Cuando falta al menos dos. Hamilton. Frente a Nash. Le queda en ocho. Hamilton. Hamilton. De tres. Nada. El rebote es de Robinson. Se ha salido un poquito de la línea. Rupan. Falta. Falta. La va a pedir. Ahora sí. Pero es clara la falta. Si se le cruza adelante. No lo deja avanzar. No lo toca. Pero de espalda. Va. Se le cruza adelante. La falta es clara para mí. Ojo. De Lucas Capalbo. De la tercera persona. No sé cómo la viste vos. Taigo. A ver. Ahí se le tira arriba. La falta. Pero clarísima la falta. Lo desequilibra. Tiene que sacar el flotante. Por supuesto que son libres porque están colectivas. Se le cruzó de espalda a Capalbo. A Robinson que tiene dos. El primero. Adentro. A dos puntos Rupan. Otro más para él. También. Bueno. A uno. Un parcial interesante del equipo de Pando. Frena el partido. Camiña. Y qué lindo. Que no se entrega. Le había sacado diferencias de nueve. Con el triple. Ahora vino el tiempo de esa quinta. Falta de 5'20. Y ahí reaccionó. Ahora se puso a uno. 7'4. 7'3. Lucha. Vive. ¿Por qué tiene buenos jugadores? ¿Por qué quiere? Escuchamos a Camiña. ¿Qué vas acá? Sacás a Iván. ¿Sí? Con buen ángulo. Kirill. Sacás a Tony. ¿Es a Iván o a Tony? Si es Tony. Kirill. Pick. Si no hay nada. Dani. Hand off with Dani. Tony. Si no tirás. If the ball is with Iván. Lucas. Aparece. Iván. Drive. Drive. Hey. Tony. Cut. To this line. Okay. If we say. Hey Dani. Sorry. Dani cut to the best line. We need points. We need points. And defense. Dale. Let's get a bucket of free throws. Dale. Y 11 a 3. Fue el parcial que le hizo el equipo de Iván. Solo tres puntos lo que dice Camiña. Vamos a organizar una nueva. Vamos a buscar situaciones. Porque después del tiempo de esa quinta. Fue todo Iván. Fue todo verde. Para ponerse a uno y darle emoción al cierre del juego. Bueno, 2'37. Tras minutos se viene Malvin. Se puso a uno Urupán. Casi nada. Perdía por nueve. 11 a 3. El parcial en 2'40 de juego. Capalbo. Intentaba salir Giliard. Lucas Capalbo. La individual baja la pelota y sale Nash. 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 Y la pelota de Urupán. ¿Qué puede pasar? Sarni. Mateo marca la jugada. Pulgar abajo. Robinson. Lo persigue por todos lados. Giliard. Directo de Riauca. Caída también. Nash. Sarni. Nash. De 3. Nash. Largo y afuera. El rebote de Giliard. Dos minutos finales. Hamilton. Por supuesto que ninguno tiene faltas para dar ya. Hamilton. A la esquina con Giliard. De 3. Nada. El cachetazo. ¿Y de quién es? Recupera Lucas. Capalbo. Con Hamilton. Le quedan 5. 4. Descarga para Aska. Aska de 2. Aska sale. El rebote de Sarni. Es una locura. Pero ahí está lo más preciado. La pelota la tiene Urupán. Robinson para pasar. Pasa y saluda Urupán. Pasa y saluda Urupán. 1.28. 75 a 74. Doble de Robinson. Y no llegaba nadie. Todo cansado. Robinson la agarró. Le jugó en uno contra uno. Le echaron el rebote para recuperarlo. Ahí está. El cambio de dirección. El lanzamiento. El shot top de tensión. Y tiro para Kirupán. Al falta de 1.28. Pasa en el juego. Y allí se viene Malvin. Hamilton. Directa de Kirill. Hamilton. Quedó Riauca alto. Y ahora Hamilton. El lanzamiento no. La descarga. El short corner. Con Aska. Nada. Kirill y un rebotazo. Kirill y un rebotazo. Y ahora Hamilton. Cortina del 42. Que está en todos lados. No sé cómo hace. Ahí está Hamilton. Frente a Sousa. Hamilton. Hamilton. Hamilton al aro. Bajará pelota y sale. Iván. 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 Iván corrige. Iván corrige. Doble para Malvin. Que pasa por uno. Molesto. Ya quinta. Pueden box out. Y ahí está Sarni. Es una caldera esto. Punto número uno. En la serie. Lo que nos espera. Y ahora Robinson. Esquira corta. Robinson. Robinson. Nada. El rebote es de Hilliard. Pide tranquilidad. Caminia. Se termina el partido. 40 segundos. Hamilton. Más uno Malvin. Lo espera Sousa. Atentos todos. Alienta Malvin. Pide tiempo. Ya quinta. Esa gol. Hamilton mira el reloj. Es la 9. 8. 7. Hamilton. Hamilton tiene que pasar. Hamilton. Nada. Buena defensa de Sousa. Y ahora Urupan. Atención que se termina. Pelota para ganar. Pelota para pasar. Sarni. Tiene toda la posición. Urupan. Mateo. Sarni con la pelota. Judo ahora con Nash. Nash. Sarni. Muy suelto. De 3. De 3. Largo y afuera. El rebote es para Hilliard. Recupera Malvin. El pase largo ahora para Iván. 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 Asca. Asca. Uno contra cero. Asca. Doble para Malvin. Que saca 3. Electrizante final, Gato. Electrizante porque hay bolas pesadas, como se le dice en el básquetbol. Tuvo un triple Nash. Lo erró. Y ahora en esta posición, Sarni, que lo tenía para liquidar porque no quedaba casi nada. También marró lo que se llaman bolas pesadas que te llevan a ganar un juego. Y lo aprovechó Malvin porque le corrió la cancha. Hizo el gol que no lo tenía que haber hecho. Tenía que haber seguido a largo que terminaba el partido. Y ahora le dio la chance. A falta de 2.3. A Urupán. Que tiene tiempo. Que puede sacar el ataque de convertir un triple y ir a la larga. Riauca se queja del último rebote. Un golpe en la espalda, ¿no? Habría que verlo de nuevo, el rebote ese. Habría que verlo de nuevo. Yo no vi nada. Ahí está el lanzamiento. Quiere ir con Riauca peleando. Ahí Riauca... Yo no vi nada. La verdad que no vi nada. Vi que cayó mal, que se ve que yo arriba Riauca... No me pareció, Gato. Pero ahí, ¿para qué tiró? Seguía de largo para abajo de largo y terminaba el partido. La hundió y ahora, con el tiempo, le da la chance. Con un triple empatar el juego. Increíble lo que hizo. Porque tenía que haber seguido picando y terminaba el partido. Pero fue solo. Tiene ventaja de 3. 2.3. O sea, quinta rápido. Soto también le gritó tiempo. Estaban todos atentos. No se apuró a sacar. Y ahora tiene. Con Riauca que estaba caído. No sé si lo tiene que sacar. Yo creo que no lo atendieron a Riauca. Y ahora tiene la chance. Con un tiempo, a falta de dos. Con tres décimas, ya quinta. De planificar una jugada que lo escuchamos. Si se deja. Bueno, ahí está planificando. Ya quinta. Tres puntos por detrás. Y seguramente ver lo que planifica Caminha también. Seguramente no. Porque hay como que dos escuelas. Me parece que el corte, ¿no? Y el corte, pues, de cuidado. Porque va a ser pase de lanzamiento. Yo creo que la idea principal es poner los cinco hombres afuera del triple. Que te hagan un doble. Y después Caminha tiene tiempo para sacar. O sea, que no te tiren de tres. Que no hagas doble y foul. Pero vamos a ver lo que pasa. Eso sería la idea, ¿no? Poner los cinco jugadores negando el triple. O sea, obligar a Rupan. Que haga un gol rápido. Un gol de dos. Para después sacar el ataque. Bueno, ya está Rupan. Ojo que va a ser un lanzamiento, nada más, ¿no? Suerte y verdad. 2.3. Malvin más tres. Bueno, a ver. Estamos ok. Se termina el juego. Sarni. Sarni. Mateo. Judo ahora con Guillermo Sousa. De tres. La pelota. R. Nada, nada. Se terminó. La van a pedir. Se terminó. Van a pedir. Van a pedir o se terminó. No, no. La va a pedir. La va a pedir. Tiene la chance de pedir. Y es lo que tiene esto. Por eso no me... Tiene la chance de pedirla. No tomé carrera para dar el resultado final. Porque obviamente esto va a suceder. Y nos va a pasar. Y si es en pos de que haya justicia deportiva. Bienvenido sea. Caer. Cayó el jugador de Rupan. Hay que ver si cayó. O se tiró. A ver. Ahí está la repe, Gato. Ahí está el lanzamiento. Se pone. Tira. Y cae arriba. Le invade la zona de él, ¿no? O sea, el defensa va. Se le monta arriba. Le invade la zona. Hay que ver lo que dicen los jueces. Lo están mirando. Los jugadores yo no sé qué discuten. Porque va a definir el juego. Ahí está. Se le vino arriba. Para mí hay falta. Hay falta. Hay que ver lo que dicen los jueces. Ay, ay, ay. Lo que le faltaba a este partido. ¿Vos cómo la viste, Taigo? Fina, pero parece falta, ¿vos sabés? Ah, yo vi falta. Parece falta, ¿vos sabés? Porque le invade la zona. El círculo. El círculo imaginario que tiene para tirar. Ahí se levanta directo. Recto. Hacia arriba. Y el que invade ahí. Es abajo. El que invade es el jugador. El jugador de Madrid. Pero había falta, ¿eh? Falta. Tres tiros libres para Rupan. Había algo más. Había algo más. En este capítulo. Va a ir por primera vez en la noche a la línea Guillermo Sousa. Y hay que ver cuánto falta o si. 1.5. Porque eso es importante también porque Caminha tiene un tiempo. Uno y medio tiene que corregir el reloj. Tiene tres lanzamientos. Primero un buen bloqueo. Si emboca a los tres, tiene un tiempo más bien para pedir. Si marra uno hay que pelear rebote. Principalmente si marra el último. Hay que ver lo que pasa. Si emboca el primero y el segundo, el tercero a Rar. Cierra uno de los dos primero. Lo más seguro que el tercero lo tira a Rar también. Partidazo, ¿eh? Había algo más en esta historia. Y gracias por invitarme, Tai. Por favor, a usted. Un placer. Con Horacio Perdón, Valen Banebur, Marcelo Galicchio. Y créanme que muchísimos compañeros. Como en cada transmisión. Mientras tanto. Sousa que debe querer tirar llano. Ahora yo lo que te decía. De defender en la zona de triple. Ya ponérselo jugadores afuera. De la zona de tres. Para provocar que lance de dos. Un grupano de tres. 1.2 va a quedar para que termine. Al menos estos 40 minutos. Vamos a ver si hay algo más. No hay nadie sentado prácticamente. Qué momento para Sousa. ¿Sabés cómo es el lado ahí? Sí, ¿no? Lo ven en la militar y debe estar al lado. Yo lo voy a traer. Y esta espera más. Es como que querés tirar llano. Te mata. Te mata la espera. Pero sabe que tiene la mano de él. La chance de ir al árbol. Bueno, a ver, Guillermo. Están esperando, por supuesto. Ustedes lo ven en pantalla. A que llegue. Lo único que pedimos es que, por favor, queden en 1.2. Lo veo concentrado. Muy concentrado. A ver. Ahí va. A ver si tenemos suerte. A ver. 1.2. Un poquito más. Bueno. Mirá si nos buscaba querido de Salma. Bueno. Sousa con el primero. Sousa con el primero. Afuera. 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 Bueno, meter el segundo. Y tirar a Rara del tercero para intentar un cachetazo, un rebote ofensivo o algo. Sousa con el segundo. Tampoco. Tampoco. Bueno. Malvin. Pero con el barba, cacheteado y tiras de tres. Y sí. Es la que queda. Es la que queda. Un cachetazo que alguien reciba de tres y pueda tirar. Bueno, en básquet hemos visto de todo. Así que, en realidad, porque la verdad hemos visto de todo. Sousa. Sousa. Nash. Nash hasta adentro. Tapa. Malvin, Malvin, Malvin. Malvin, Malvin, Malvin. Malvin, aquí en el Francisco Canil, ha ganado el Club Malvin. 78 a 75. Y pone 1 a 0 la serie el equipo de Camiña con respecto al de Yaquinta. Este es el primer capítulo de una serie Gato que sin duda va a estar hermosa. Y estuvo parejo, pero hubo un hombre que marcó la diferencia, quedó súper bien. Después no pudieron mantenerlo. Grupán que luchó como lucha siempre, no se entrega. Al final tuvo la chance de empatar y de pasar, porque Sarni era un triple solo en el final. Pero el partido se fue para Malvin. La verdad que merecido aplauso para los de Grupán y merecido aplauso para los de Malvin. Nos regalaron un partidazo. Y aparte destacar ambas hinchadas, mezcladas, como están los dos equipos. Esto da gusto, la verdad. Tema de educación, de cultura. Que vuelva esto, por favor. ¡Gol! 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 Hamilton al aro y el que viene atrás para cosechar el rebote justamente Hamilton. Esquila corta, al alzamiento. ¡No lo vio nadie! Asca. Asca, rebote ofensivo, hundida. Celebración a la hinchada. Vio luz verde, el número 42. Y se mandó al aro, no lo paró nadie. Ni arriba, ni abajo. Nada. Ahí está el 42 con la jugada jumbo del partido. Y la dedicación hacia la tribuna.